¿Qué es el Mendoza? Y poniendo el cuerpo para poder defender nuestros derechos. No puede ser, es realmente una arbitraria decisión política usurera. Por eso decimos no a los tarifazos, no al tarifazo del transporte, no al tarifazo de AISAM, no a los tarifazos que lamentablemente por este decreto de 70 barra 23 está en funcionamiento. Y mientras tanto no logramos que el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, que el Congreso resuelva no, no, no y no. Que lo anule de toda nulidad, nula e insanable. También decimos basta de pagar una deuda externa odiosa, ilegal e ilegítima. Las estafas no se pagan. Y acá estamos haciendo un saumerio, una hoguera, con toda la fotocopia de todas las boletas, justamente para poder simbolizar el enojo, la bronca que decimos basta y queremos recuperar estas empresas para nosotros, para nosotras, lo que por derecho y justicia nos pertenece. Así que esas son las medidas por las cuales, y el plan de lucha continúa. Hoy hemos estado en AISAM y acá en EDEMSA. Rechazamos el cierre de todos los organismos públicos, como así también los despidos brutales. Realmente consideramos criminal que no estén entregando los remedios oncológicos. Son criminales, una canalla inaudita. Los jubilados, que cobramos la mínima, no nos alcanza para poder pagar la luz. No nos alcanza para poder pagar el gas, las boletas abultadas del agua que nos están llegando. Por eso vamos a seguir luchando, vamos a estar en la calle y vamos a pedirle al pueblo mendocino en general que no pague las boletas con estos grandes tarifazos. Que se anime a salir a la calle, que se anime a luchar por sus derechos. Los derechos no son un regalo, son nuestros, constitucionalmente. Estamos acá en esta mañana reclamando por el tema de los sueldos y el tema de las jubilaciones. Es algo devastador, ya no se puede. Pareciera que la gobernatura de mi ley son como mil años. Ya no son nada, básicamente, pareciera una eternidad en estos momentos. Y mi pregunta es, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde está el amor hacia el prójimo, hacia el otro? Y quiero que esto quede para pensar en todos los jóvenes estudiantes que seguro tienen a sus abuelos, a sus padres, que todos los días salen a laburar para poder pagar, para poder vivir. Y que podamos pensar en el sacrificio que todos hacen nuestros padres y nuestros abuelos y que esto ya no da para más. Pensemos en nuestro futuro, en la universidad, que ya está siendo amenazada, que va a cerrar. Y nuestras becas, estamos siendo ya amenazados de que se nos van a quitar todos nuestros derechos. Estamos sufriendo, de verdad, que se sufre ser inquilino en esta época muy dura. ¿Qué hablar? Un discapacitado recibe 70.000 y le llega una boleta de la luz de 52.000. Hay que pensar en comer, hay que pensar en vestirse, hay que pensar, señor gobernador, en no enfermarse y no poder pagar la habitación que este señor alquila. Es muy difícil. Y es más difícil cuando no se entiende. Solo pedimos una casa propia, pero no que nos den. Somos trabajadores de la clase media social. Gente que tiene dos trabajos y aún no alcanza. Y con este tarifazo tan impresionante, ha sido muy duro seguir trabajando y seguir adelante. Es imposible.